Bienvenida, bienvenido a este nuevo video de matemáticas. Sigamos factorizando polinomios. En esta ocasión vamos a ver un caso de factoreo muy práctico. Este es suma o diferencia de potencias de igual grado. Así que vamos a la pizarra para ver de qué se trata este nuevo caso de factoreo. Muy bien, como vemos, en la pizarra tenemos cuatro posibilidades a considerar para poder resolver con este caso de factoreo. Fijémonos en la primera, que tiene en particular, que es la suma entre potencias impares. En la segunda tengo la resta de potencias impares. En la cuarta tengo la resta de potencias pares y la suma de potencias pares. Recuerden que las potencias tienen que ser iguales para poder aplicar este caso de factoreo. Entonces lo primero que hacemos en cálculos auxiliares, ya después ustedes lo van a poder hacer en la mente, es encontrar las bases de x al cubo y a al cubo. ¿Cómo hacemos esto? Lo que hacemos es calcular la raíz cúbica, en este caso, ya que la potencia es 3. Entonces calculamos la raíz cúbica de cada término. Y encontramos las bases x y a. Y a estas las vamos a sumar. Entonces hacemos x más a. Próximo paso, multiplicamos y abrimos paréntesis. Lo que tenemos que tener en cuenta en el próximo paréntesis es disminuirle un grado al polinomio, es decir, x al cuadrado, en la primera base, y en la segunda base comenzamos desde la potencia igual a cero. Es decir, por a a la cero. Entonces, la primera base, que es x, va a ir disminuyendo su potencia y la segunda base va a ir en aumento. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo, cuando yo tengo una suma, los signos de cada término van a ir alternándose. Entonces el primero, lo voy a poner en chiquitito, es positivo, por lo tanto el segundo es negativo. Entonces, como dijimos, la potencia de la primera base va a ir disminuyendo, es decir, acá tengo que poner x a la uno, multiplicado, y la segunda base va a ir en aumento. Su potencia va a ser uno. Positivo o negativo, ahora vamos con positivo, o la suma. La primera base la elevamos a cero, y la segunda aumenta a al cuadrado. Y de esta manera ya tenemos factorizado este binomio. El limpio nos queda, a a la cero me da uno, entonces me queda x al cuadrado, menos a a la uno es a, y x a la uno es x, entonces nos queda ax, más x a la cero es uno, y a al cuadrado es a al cuadrado. Muy bien, de esta manera termina la primera posibilidad que tenemos que considerar para poder resolver este caso de factoreo. La suma de potencias impares. Ahora vamos a ver la resta de potencias impares. Hago lo mismo, encuentro las bases, que en este caso va a ser x y a, y como yo tengo una resta, entre ellas las resto, y la multiplico por el otro factor, que el otro factor en este caso va a ser exactamente igual que el de arriba, nada más que vamos a poner todos los términos positivos. Entonces, el primero es positivo, x al cuadrado por a a la cero, más x a la uno por a a la uno, más x a la cero por a a la dos. Pasando en limpio nos va a quedar x menos a multiplicado por a a la cero es uno, entonces me queda x al cuadrado, más ax, más x a la cero es uno, a al cuadrado. Vamos a hacer la primera observación. ¿Qué ocurre si yo no me acuerdo, que acá va alternado cuando es positivo, y van todos los términos positivos cuando es negativa el binomio? ¿Qué pasa si yo no me acuerdo? Bueno, lo primero es, pongo todo positivo, y como no recuerdo, y no puedo ver el video porque estoy en el medio del examen, o lo que sea, lo que me conviene hacer es aplicar propiedad distributiva. Y si esto me queda tal cual el binomio original, entonces le di en la tecla. Sigamos entonces con la tercera posibilidad, que tengamos una resta de potencias pares. ¿Por qué digo potencias pares? Porque yo tengo x a la cuarta menos, Si yo quiero expresar el 16 como potencia, lo que debo hacer es 16 dividido 2, 8, 8 dividido 2, 4, y 4 dividido 2, 2, de vuelta lo puedo dividir por 2, 1. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 2 elevado a la 4. Y ahora sí me quedó una diferencia de potencias de igual grado. Acuérdense que para poder aplicar este caso de factoreo, tenemos que tener esta forma, esta forma. Entonces es una diferencia de potencias de igual grado. En este caso son pares, entonces sería otra posibilidad, otro ejercicio que se nos puede presentar, pero se hace exactamente de la misma manera como lo veníamos pensando. Se saca la raíz cuarta de x a la 4 y encontramos la primera base. Y la segunda base hacemos exactamente lo mismo. La raíz cuarta de 2 a la 4 me queda 2. Y como tengo la operación de la resta, la volvemos a escribir. Multiplico por un grado menor, comienzo con un grado menor al que tengo del binomio. En este caso es x a la 4, por lo tanto ponemos x al cubo y lo multiplicamos por 2 elevado a la 0. Y volvemos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Como hay una resta, entonces lo que vamos a poner son todos los términos positivos. Cuando llegamos al grado menor del binomio original, terminamos de operar. Y reescribimos abajo lo que nos queda. 2 a la 0 es 1, entonces me queda x cubo. Más 2x al cuadrado, más 4x, más, esto es 1, entonces me queda 8. Muy bien. Vamos ahora entonces a la última posibilidad que se nos pueda aparecer en un ejercicio. En este caso voy a tener algo parecido a lo de arriba, que es la suma de potencias de igual grado. Entonces, como ya sabíamos que 16 es 2 a la 4, lo escribimos directamente y vemos qué ocurre. Cuando yo tengo la suma de potencias pares, la potencia par, no se puede factorizar. Así que directamente lo dejamos así. Para concluir el video lo que vamos a ver es un resumen de cuándo podemos resolver con este caso de factoreo la suma o la diferencia de las potencias de igual grado. Vemos que cuando tengo una suma de impares, sí puedo resolver. Cuando tengo la resta de exponente impar, sí puedo resolver. Si tengo una resta de exponente par, sí puedo resolver. Únicamente no puedo resolver cuando tengo la suma de un exponente par. Recordemos esto, no se puede resolver. Y con esto hemos finalizado el video. Espero que les haya servido cualquier cosa. Vuelvan, retrocedan, frenen, copien. Y de esta manera avancemos con los casos de factoreo. Nos vemos en el próximo video de polinomios. Chau. Gracias. 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 Gracias.